¡Llegó Charlie y la fábrica de chocolates para acá! ¡Qué lindo! Bienvenido a Winter, ¿cómo andás? ¿Cómo están chicos? Bien, bárbaro. Todo tranqui, por suerte. Hola Charlie. Voy a acompañados de Charlie. Tiene unos cuatro años aproximadamente. Y bueno, bastante mimoso como verás. Sí, divino. ¿Qué raza es? Es cruza. Cruza, claro. Un mestizo, rescatado el chiquito. Un mestizo rescatado, divino. Y hablando de perros, hablando de ahora justo que estamos en época de verano, en época que vamos a diferentes balnearios, lamentablemente encontramos muchos perros que no tienen un hogar. Sí. Que andan sueltos por ahí. Sí. Muchas veces, sí, en los balnearios se puede dar esa situación. Hay veces que también, muchas veces uno lleva a un lugar que no conoce y como que ves en las calles internas, digamos, del balneario, muchos perros que andan sueltos y la mayoría de esos uno puede llegar a pensar que son perros callejeros y en realidad son perros de vecinos. Pasa que muchas veces los lugareños tienen las costumbres de, quizás no tienen ni cercado en sus casas. Claro. ¿Entendés? Entonces, están acostumbrados a estar ahí en el invierno con otro tipo de movimiento mucho más tranqui. A ver, Charlie, vení. Estás re mimoso, mi amor. Muy mimoso. Con mucho menos movimiento que es el habitual de una temporada. Entonces, la gente está acostumbrada a como que es, entre comillas, y en el buen sentido, tierra de nadie y los perros andan sueltos. Y bueno, después llega el movimiento y la situación cambia. En ese sentido, más allá de ser de ese lugar o no, siempre está bueno que los perros estén dentro de sus casas, que las casas con jardín tengan un cercado adecuado como para tener al perro ahí adentro. Es decir, que él también sepa cuál es su límite, ¿no? De esa forma. Claro. Y después es importante uno como propietario también ser consciente de que esa idea antigua de que el perro vive toda su vida en un jardín no es así y no le hace bien al perro. Y siempre está bueno generarle cierta rutina. Por ejemplo, teniendo el perro en un jardín, con que vos lo saques a la mañana, caminar un rato, ya le oxigenás el resto del día y después, generalmente, sobre todo ahora en verano que hace mucho calor, si vos le generás una mínima actividad en algún momento del día, después el resto del día ellos están tranquilos, duermen, están echados, en ese sentido. Y bueno, lo importante de la rutina, más allá del entorno y el ambiente en el que viva el perro. Y después muchas veces también las personas tienden, en muchos casos, a irse de vacaciones con sus perros, lo cual está muy bueno. Y también, en el caso quizás de alquilar una casa, verificar bien cómo está, primero que nada, que acepten mascotas. Y por otra parte, el tema del jardín o ese tipo de cosas, si está acercado adecuadamente como para... Es como brindarle seguridad al animal. Más allá de lo vaquiano que sea cada perro, para estar solo en la calle o lo que sea, siempre se pueden presentar situaciones sorpresivas. En verano, los que reparten mercadería, que pasa el camioncito de repente rápido por una calle que decís... Claro, y de repente son ruidos que el animal no los conoce, o son, digo, lugares extraños. ¿Ese afecta a los perros ese cambio de lugar, de hábitat? Bueno, muchas veces hay familias que tienen esa rutina de irse algunos fines de semana también durante el año, entonces en ese sentido el perro está habituado a irse a esa zona, a ese lugar, también conoce ese lugar. En otros casos quizás no, pero si bien sí son muy sensibles a los cambios de rutina, obviamente siempre y cuando esa rutina sea con su manada va a ser mucho más llevadero, claro, y siempre tratar de mantenerles con cierta actividad al animal. En el caso de los perros que quizás no se los pueden llevar para afuera por distintos factores y van a, no sé, a un hotel canino, ahí el cambio y el estrés que sufren, en el caso de que no estén acostumbrados a ir con frecuencia a ese lugar, es mucho más importante. Muchas veces, Coco, me estaba contando. Sí, sí, recién lo que nos damos la pausa. O sea, me pasó con mi perro que también por el tema del estrés, de sufre mucho con los fuegos artificiales y todo eso, decidimos casi siempre, en el fin de año o en la Navidad, mandarlo a un hotel de perros. Y esta vez fueron cinco días y cuando volvió, siete kilos bajó. Claro. Y sufrió un estrés bastante importante, que el estrés lo sufrió después en casa. Claro. En el cual se irritó. Bajó revoluciones. Claro, ya te digo, bajó siete kilos, se irritó, ahora lo tenemos con cuidado, con medicación y todo. Y decís, ¿qué pasó? Sí, sí. No, es impresionante. Trataste de generarle algo para que no sufriera y... Y terminó pasando peor. El estrés lo llevó a hacer todo eso, ¿no? Claro. Sí, es lo que te digo, el cambio de entorno, lo separás de su maná normal. Esto es un cambio muy importante, que si no forma parte de la rutina habitual del perro, incluso hay perros que quizás llegan a un hotel y capaz que los tres primeros días ni siquiera quieren comer. Y quizás, si a eso le sumás, que no sabemos si es el caso o no, porque no lo sabemos, si la persona estuvo atenta o no a ese tipo de cosas y si trató de motivarlo con algún tipo de carne o algo más palatable como para incentivarlo a que coma, ese tipo de cosas que pueden ayudar a que coma o no. Pero bueno, el perro estresado quizás puede perfectamente no comer los tres primeros días y después va picando de a poco y ahí cuando querés acordarse te pasó una semana que él está en una continua actividad cerebral, digamos, de movimiento emocional, que eso también consume mucha energía, sumado a que también generalmente les generan ciertas rutinas de recreos, digamos, para que corran y jueguen con otros perros. En este caso lo aconsejable es de repente que cuando tenés que hacer algo así y llevarlo un día, que vuelva, que conozca el lugar, que él agarre ese hábito, ¿no? Claro. Cada tanto tengo que ir ahí, cada tanto voy. A mí hay una actitud de las personas que muchas veces me sorprende, sobre todo cuando llegan las fiestas y las vacaciones y ese tipo de fechas, que es como que te llaman dos días antes para ver qué hotel le podés recomendar. Onda, dos días antes. Onda, me voy pasado mañana. Son cosas que hay que hacerlas con calma, hay que elegir bien el lugar y fundamentar lo que decíamos, en la medida de lo posible estaría bueno, ¿sí? Que el perro durante el año esporádicamente vaya en algunas situaciones. Si vos sos una persona de esa vez que no te lo vas a poder llevar de vacaciones, para evitar ese cambio brusco, estaría bueno... Y si se puede, siempre al mismo lugar, digo, como para que el perro reconozca. Eso seguro, eso seguro, siempre al mismo lugar para que él vaya familiarizándose. Claro. Hay otra cosa que es real también, con muchos otros perros no pasa nada, lo mandás a un lugar, se entretienen y no pasa nada, pero en los casos de los perros que sí sufren, ese cambio de ambiente, pasan ese tipo de cosas y además también, desde el punto de vista fisiológico, un organismo estresado, gobernado por el estrés, es más predispuesto a la posibilidad de padecer distintas enfermedades. Entonces, generalmente, también lo que pasó, vuelve con un tema de piel o distintas cosas que pueden ir apareciendo sobre la marcha. Mi perro, al contrario, ya escucha la camioneta que lo viene a buscar y está como el loco, le abro la puerta, ya se va, y después no mandan los videos y lo único que hace es corra, 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 a un espacio, querrá venir, digo yo. Pero es un poco lo que decía, él no tiene en la rutina. Claro. Cuando tiene en la rutina es normal. Claro. Lo anormal sería que no le pasara, capaz que durante 15 días, ¿qué pasa? No, y además depende de la característica de cada perro. Esto, sí, siempre que hablamos de animales, yo cuando aconsejo a las personas con distintas situaciones, no me gusta casarme con un consejo puntual de decir todos los perros. Nunca podés aconsejar a nadie ni crear un fundamento de decir todos los perros, porque estás hablando de un ser vivo y todos los seres vivos son diferentes y reaccionan diferentes. Entonces, más o menos, uno también, me pasa cuando voy a trabajar alguna situación de rehabilitación, de comportamiento, yo me desprendo de esa metodología porque tengo que adaptarme y reconocer la situación puntual, ver cómo son las personas también, para ver cuál es el consejo más adecuado para ayudar a esa familia. Y aquellos que tienen que hacer carretera de repente por primera vez con un perro, ¿qué es aconsejable? ¿Ir parando cada tanto tiempo? Los traslados son muy importantes. Muchas veces los perros, en el caso de perros que se estresan frente al traslado en vehículos, pueden llevar... A mí me pasó con uno de mis cachorros, con Indio, que en su momento, me acuerdo, subiéndolo a la camioneta, estuve como un mes y medio y como yo lo integraba a mis grupos de paseos, salía todos los días en camioneta y salivaba, salivaba. Un perro estresado tiende a... Se babean todos, incluso algunos vomitan. Y me llevó como un mes de todos los días una vueltita para que al finalmente se adaptó. Y hoy en día la camioneta es como su segunda cama, ¿viste? Claro. Pero es importante eso, la frecuencia. Otra cosa importante, acuérdense siempre que cuando un perro está estresado, lo mejor es ignorarlo para darle un ejemplo de energía descomplicada frente a la situación. Si yo presto atención y le hablo, estoy potenciando esa energía negativa frente a esa situación y así muchas veces es que se dificultan los procesos de adaptación. Winter, para cerrar nos tenemos que ir ya, pero el tema de cómo enfrentar a la... Porque vos hablabas de los perros que estaban sueltos que muchos de ellos de repente con dueño que deberían de verla, de sacarle la casa. Pero aquellos que no o que fueron con héroes de vacaciones los dejaron abandonados. ¿Cómo enfrentamos esa... Y bueno, hoy en día con las redes y los medios de difusión y hay distintos grupos en Facebook y en Instagram también de difusión de perros perdidos y ese tipo de cosas, en la medida de lo posible, no sé, si uno puede, retener el perro si sabés que seguro debe estar perdido como para poder dar una chance de difundir primero a través de las redes que hoy en día tienen mucha llegada y gracias a Dios las personas también suelen compartir y bueno, y tratar de ver si aparecen los dueños en ese caso. Inplicable. Bueno, Winter, muchísimas gracias por acompañarnos. En un par de semanas. En un par de semanas. ¿Ten las cuentas de Instagram? Contanos para aquellos que de repente... Sí, me pueden contactar a través de mi cuenta de Instagram que es winterperros, ahí pueden ver un poco el estilo de vida que tengo junto a los perros y bueno. Buenísimo. Bárbara, muchísimas gracias. Nos vamos al resumen de la ruleta. De la ruleta. Porque sigue girando.